bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos finalizó la clasificación para el gran premio de China que tendremos con telemetría y mapa virtual al formato radio aquí en Racing Team somos su mejor opción la mejor transmisión una clasificación que vamos a estar analizando precisamente en algunos pilotos puntualmente y es que desde la Q1 quedó eliminado Kevin Magnussen que tenía un fin de semana bastante interesante muy consistente el piloto local pero bueno la clasificación cayó ya en el rendimiento Luis Hamilton sí señores el siete veces campeón del mundo no pudo clasificar a la Q2 Yukitsunoda también con un rendimiento muy malo por parte del piloto japonés que en esta ocasión se ve superado por su compañero de equipo Daniel Ricciardo y Logan Sargent lo de Logan pues qué podemos decir no es indefendible ya no se puede comentar nada al respecto me parece que Logan Sargent es el primer piloto que ya podemos descartar para la próxima temporada pero bueno es la verdad lamentable el accionar del piloto estadounidense ojo porque esa clasificación nos dejó algunos momentos interesantes y vamos principalmente con Hamilton que en la carrera al sprint terminó la segunda plaza recuerde que ayer en la cual y precisamente en el shootout se vio beneficiado por las condiciones de lluvia solamente cuando caigan estas circunstancias en lluvia es cuando el W15 puede pelear en condiciones de seco no no anda en monoplaza no tiene el ritmo queda fuera de la Q1 la verdad lamentable va a ser una temporada muy muy larga para Hamilton para Mercedes en general porque tampoco es que Russell vayamos a aventar recuetes no tampoco Russell anda en muy buen momento que digamos así es que Hamilton señores se queda fuera de la Q2 otro momento vaya algo complicado fue cuando precisamente en la Q1 Sergio Pérez en su vuelta lanzada el piloto mexicano llegando a la curva número uno se encuentra con Alexander Albon con el piloto tailandés aquí estamos observando las imágenes en el cual Alexander pues claramente claramente está en la línea de carrera no se mueve Alexander ya cuando lo trata de hacer pues ya es demasiado tarde y Sergio Pérez tiene que abortar el giro muy molesto el piloto mexicano ok con esto se complicó todo porque Checo obviamente tiene que abortar ya la vuelta y con ese mismo set de neumáticos sale a girar de nuevo ya marca un registro pero se quedó a nada a nada de ser eliminado en la Q1 a unas cuantas milésimas del piloto chino de Wang Yuzhou se salvó el piloto de Guadalajara así es que pasó un susto un gran susto Sergio Pérez y que cree usted que la maniobra la acción de Alexander Albon no necesita investigación qué diferencia hay entre esta maniobra de Alex con la de Checo y Nico Hulkenberg en el gran premio de Australia no no lo entiendo recuerde que en Australia a Checo lo sancionaron con tres puestos en la partida y ahora claramente se ve que está en la línea de competencia Alexander y no hay investigación en verdad que la FIA en algunos sentidos son unos auténticos payasos inútiles en verdad porque me parece claro que Alexander no no se movió a tiempo y esto puso en riesgo la clasificación de lo que pudo ser un desastre un desastre total la clasificación para Sergio Pérez vámonos a la Q2 señores y es que en la Q2 quedan eliminados Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon y Pierre Gasly vámonos con Pierre Gasly me parece que fue una buena actuación por parte del piloto francés que de a poquito la 524 da algunas señales de vida digo nada que sorprender nada de qué preocuparse pero bueno ya de entrada calificarse a la Q2 ya es un paso para adelante para el piloto francés Lance Stroll Dios guarde la hora con Lance si tomamos en referencia cómo está manejando Fernando que dicho sea de paso una carrera al sprint nos regaló una gran gran carrera ahí se fue al contacto contra Carlos Sainz que eso no le no le cayó muy en gracia a los amigos españoles pero bueno fue sancionado con tres puntos en el carnet en la superlicencia y aparte 10 segundos de penalización para Fernando es una carrera al sprint que bueno lo de los segundos pasa un segundo término pues lo que no finalizó la competencia después de una pinchadura en su neumático por el contacto con Carlos Sainz que eso aprovechó Sergio Pérez en una de las maniobras hasta el momento de la temporada más más importantes y más llamativas que se ha vivido en este 2024 adelantamiento doble de Sergio Pérez aquí lo está usted observando impresionante lo del piloto mexicano que al dos por uno ya obtiene las posiciones bien y lo de Lance Stroll lo comentado no sé cuál va a ser el futuro de Lance bueno si lo sé porque va a correr en el equipo se va a mantener el equipo hasta que él quiera así tal cual hasta que él quiera va a estar corriendo en Aston Martin pero si es lamentable tomando en cuenta insisto las actuaciones de su compañero de equipo Daniel Ricciardo también el piloto australiano que vaya dio señales de vida también recuerda que está llevando un nuevo chasis para esta competencia y hoy hay que comentarlo se vio mejor pero pero un punto a favor para Daniel ya conoce este circuito yo que su no da no lo conoce o no había corrido en él es algo de ventaja pero también hay que reconocerlo que dio un paso adelante en ese sentido de enriqueado mientras que se van con él igual que pierde gas y ya lo comentado dan también un paso adelante con el a 524 vámonos a la Q3 señores porque ahí se pone interesante ya la cosa por principio de cuentas honor a quien honor merece una gran gran clasificación por parte de Valtteri Bottas con el equipo Sauber que se puede colocar en la Q3 después de un inicio de temporada paupérrimo que duele el estar observando Valtteri Bottas de esa de esa manera no ha encontrado el ritmo pero todo parece que este fin de semana es diferente para Valtteri si trae ritmo vaya tomando en cuenta el auto que tiene se logra colocar en la Q3 y también en gran gran clasificación para Nico Hülkenberg que lo de Nico ya nos tiene acostumbrados en buenas clasificaciones lo lamentable para Haas es el ritmo de carrera empiezan a sufrir y no creo que Nico se pueda mantener en la zona de puntos pero todo todo puede suceder vámonos ahora precisamente con Ferrari el equipo de Maranello que Carlos Sainz también tuvo mucha mucha fortuna porque tuvo un trompo que lo llevó a darle un beso ahí al muro se dañó el alerón delantero saliendo de la curva 16 ya para llegar a la recta principal trompea trompea el piloto madrileño se cruza prácticamente la pista se va contra el muro daña el alerón delantero no hay problemas en el monoplaza que también la gente de hace un Martín puso una queja precisamente sobre esta maniobra de Carlos Sainz porque se dice que autodetenido ya no se puede reintegrar a las actividades de nueva cuenta no no prosperó todo está bien las posiciones se mantienen con un Carlos que caray en la clasificación dejó que desear me parece al igual que el otro piloto de Ferrari y nos referimos precisamente al eclair que en la sexta posición se clasifica yo esperaba más de Ferrari en verdad esperaba un poquitín más de la escudería de Maranello se ve que ya las mejoras que llevó Aston Martin las mejoras que llevó Red Bull si dieron un paso adelante y ellos estancaron un poquitín ya esperando precisamente el próximo paquete que va a llegar para la carrera de Imola así es que se espera un poco más el ritmo de carrera es interesante para los pilotos de Ferrari pero que solucionen también sus peleas internas no porque también Leclerc ya se encuentra algo molesto con el piloto con el piloto madrileño después de que también en la carrera Spring tuvieron un contacto ahí precisamente en la curva número 14 que podemos esperar para ellos en competencia pueden ir adelante si pueden ir adelante pueden pelear por posiciones de podio va a ser interesante pero si hay equipos que están por delante de ellos en rendimiento y uno de ellos es precisamente McLaren con Lando Norris que se clasifica en la cuarta posición y Oscar Piazer y quinto lugar para el piloto australiano buena performance por parte del McLaren que se pensaba que iba a sufrir en ese circuito más que nada por la velocidad punta pero lo están créanme que lo están compensando de muy buena manera en las curvas es un auto que se comporta bien en las curvas en las zonas de velocidad baja y ya en las partes de alta velocidad no se mostró mal tampoco el MSL 38 esperamos que puedan tener una buena largada una una arrancada limpia por parte de los dos pilotos de McLaren que podemos esperar me parece que pueden aspirar al podio si si pueden aspirar al podio es el tercer lugar en el último escalón de triunfadores vamos a ver qué estrategia y de Lando Norris que podremos esperar de Lando caray pues que no se equivoque que no se equivoque porque en los momentos de presión se nos cae el piloto británico fernando alonso señores tercera posición para el nano espectacular viejos los cerros así tal cual lo de fernando me parece muy importante de aplaudir en verdad se coloca en la tercera posición con un gran ritmo de la MR 24 se ve que las evoluciones están cayendo de muy buena manera en la carrera de sprint pues vale ya lo platicábamos no no tuvo fortuna si tenía ritmo para aguantar a carlos después se llegó la situación de que fueron al contacto y tuvo que abandonar que por cierto me parece muy muy rigurosa la sanción a a fernando tres puntos en el carnet y aparte los diez segundos caray déjenlos correr déjenlos correr por amor de deus y ya está pero bueno y ya hablando de la clasificación caray si se mantiene fernando con este ritmo que es complicado porque se vienen los maclaren se vienen los ferrari pero si se puede mantener va a ser una linda linda batalla por parte del piloto asturiano y vamos a la primera fila de salida y recuerda usted el drama que vivió checo en la cuno de poder quedar eliminado ahora a ocupar la primera fila de salida con su compañero de equipo negociazo negociazo ya lo comenta cristian jorre no usted de los medios si en relación a la prensa británica diario tachan a sergio pérez diario lo están señalando caray metió la auto a la primera fila después de sufrir en la cuno por lo ya comentado de alexander álbum que no tendría por qué haber sufrido checo en esa instancia pero bueno los oficiales dijeron no no hay ni nada que investigar buena actuación del piloto mexicano la verdad bastante consistente todo el fin de semana también la carrera del sprint se vio un tanto ahí retenido por la pelea entre carlos y entre fernando pero ya con ese adelantamiento que subo espectacular sube la tercera posición en el formato al sprint y ya para la carrera del día de mañana se escucha entusiasta checo que pueda pelear por la victoria va a ser difícil si va a ser muy muy difícil pero mantenerse en zona de podio triunfadores lo veo muy muy factible para el piloto mexicano que está realizando lo que red bull le pidió buenas clasificaciones hay que ser honestos el inicio de temporada de checo en las cuales ha estado muy muy bien recordemos que en australia la clasificó tercero pero por la sanción lo mandaron tres lugares atrás al piloto de guadalajara y de max versapen caray que podemos ir de versapen todo lo que se diga todo lo que se platique una pole position más es el candidato para la victoria es una auténtica bestia manejando este muchacho lo digo deportivamente hablando así es que pues bueno vamos a tener una carrera linda linda es un circuito que se presta adelantar siempre y cuando hay que salirse del tren del drs porque si te metes en ese tren caray la cosa se va a poner complicada más que nada la recta posterior que nos lleva a la horquilla de la 14 ya en la última parte del circuito déjeme déjeme los comentarios usted que opina buena clasificación que tuvimos en china recuerde recuerde que tendremos la carrera con telemetría y mapa virtual al formato radio acá la narramos acá no la platicamos vale somos su mejor opción la mejor transmisión no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apóyenos con un buen like que eso nos ayuda bastante servidor amigo ricardo ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue racing team hasta la próxima bye bye y y y y y y y y